Hola que tal amigos mi nombre es Yanel bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les tengo una técnica un ejercicio que vamos a hacer sobre la respiración sé que ya había empezado con la mariposa pero voy a hacer una pausa ya que me han vio muchísimo que tienen problemas con la respiración que han estado practicando pero que les cuesta muchísimo recuerden que toma tiempo tienen que practicarlo por bastante tiempo estos ejercicios para poder lograr resultados pero bueno hoy el ejercicio que vamos a hacer un poquito diferente y es un poquito difícil para aquellas personas que se están iniciando en la natación esto es un poquito más para los avanzados muchas veces queremos saber si estamos respirando bien si estás levantando tu cabeza al respirar entonces para eso lo que vamos a necesitar hoy es una paleta nada más eso es lo único que vamos a necesitar puede ser cualquier paleta que ustedes tengan puede ser las redonditas las cuadraditas cualquier estilo que ustedes tengan no importa cualquiera sirve nos las vamos a colocar en la cabeza y ya van a ver cómo funciona este ejercicio la idea de este ejercicio es mantener la paleta en tu cabeza mientras estamos nadando todo el tiempo si la paleta se te cae quiere decir que tu respiración es incorrecta y estás levantando mucho tu cara o estás sacando mucho tu cabeza fuera del agua así que en unos minutos te voy a mostrar cómo es el ejercicio recuerda que es un poco difícil pero no te des por vencida empecemos como mencioné anteriormente este ejercicio será un poco difícil para principiantes pero eso no quiere decir que lo puedes intentar ya que puedes llevarte una sorpresa debes colocar la paleta en la cabeza la paleta debe estar ubicada exactamente en la frente asegúrate de tener una mirada no tanto hacia abajo ni tampoco muy hacia el frente aproximadamente 45 grados la idea de este ejercicio es mantener la paleta en tu cabeza todo el tiempo que sea posible asegúrate de que cuando respires rotas tu cabeza hacia un lado si levantas tu cabeza al respirar automáticamente la paleta se caerá de tu cabeza es posible que cuando respires de un lado te salga perfecto y cuando respires del otro se te caiga la paleta ya con esto sabrás qué lado debes trabajar más recuerda que a levantar la cabeza las piernas automáticamente se van hacia abajo y estarás causando resistencia y bueno eso ha sido todo por hoy recuerda que si todavía estás un poquito frustrado o frustrada no has podido mejorar tu técnica tengo un plan de análisis de análisis de técnica por sólo 10 dólares me puedes mandar un vídeo no necesitas ser profesional yo analizo tu técnica y te digo qué debes hacer para mejorar la técnica también tengo un reto de 10 días de aeróbico un plan de 10 días aeróbico junto con meriendas que comer antes y después del entrenamiento por sólo 10 dólares si estás interesado te dejo el link aquí abajo en la descripción nos vemos hasta la próxima